...no va con 20 puntos seguidas... ...entre Corea y España. Corea tiene un ejercicio el más espectacular, el más... ...también... ...minta, ¿no? Sí, después de... ...Andes... ...Bábala, Ophelia Rodríguez y Luca Doménez y Graciela Llanes. Seis jóvenes cuyas edades son de 18... ...perdón, de 20 a 15 años. Es prácticamente el mismo equipo que obtuvo un tercer puesto en el último campeonato. ...de Europa en Viena y vamos a ver la ejecución del conjunto español. ¡Gracias! 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 ... 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 ¡Qué lástima, qué lástima! Ya ha habido dos caídas de aparato. ¿Cuánto podían puntuar? ¡Qué lástima, qué lástima! Realmente hay que reconocer la presión en que este equipo salió esta tarde y noche a la pista central del polideportivo del Piso Berga de Valladolid. Ahí tienes, Susana, nuevamente imagen de su actuación. Vemos llorando, estas son las gimnasas del centro de tecnificación, son las que entrenan junto con la selección en el Moscardo, en Madrid. Llevan todo el año entrenando con ellas, saben lo que han trabajado. Y lo saben también en Bilbao, lo saben en San Sebastián, lo saben en Santander, lo saben en Cádiz, donde han estado haciendo exhibiciones. Y a cómo nos han recibido en Bilbao al equipo del Estado, con aplausos, con cariño. Allí efectuaban este ejercicio sin presión, sin esta presión que da un campeonato, con una percepción casi total. ¿Es así, Susana? ¿Según los datos que yo he podido recoger? La verdad es que yo me... La verdad es que yo me... Me parece que vemos a Bruchini hablar con Madame Rinaldi, la presidenta del Comité Internacional. Madame Abruchini es la jueza árbitro. No tenemos la oportunidad de ver las notas, todavía el público está chillando. Debe de haber protesta. O quizá lo más lógico sea que las cuatro notas que ha recibido Madame Abruchini y la jueza árbitro estén muy separadas. Aquí tienes las notas, Susana, por favor, las puedes comentar. 9.970 jurado de composición, 8.95 de ejecución, quiere decir que la ejecución, si le sumamos, 0.40 que ha penalizado por salida de aparato, doble salida de aparato y doble salida de finaza. Esto ha sido un 9.35. Y ahí tenemos al equipo de Japón. Es el ejercicio original, pero no es muy espectacular. Creemos que mantienen el ritmo de una manera muy monótona, pero ya han bajado muchísimo. Eran mejores en anteriores ocasiones. Vamos a su ejercicio. Gracias. 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 La pantalla ponía 9.35 en jurado de ejecución, pero a eso hay que restarle las 0.40 décimas que se le penalizan por las cuatro salidas, dos de gimnasta y dos de aparato. Gracias. Gracias. Vemos en la repetición una formación en círculo, todas realizando un salto a la vez. El estilo de Japón es muy marcado, tiene grandes cortes en la música. ¿Apoyan mucho el pie en el suelo? Sí, lo apoyan mucho el escalón, no tienen pieza de piernas, no tienen grandes lanzamientos ni giros. Es un estilo que tiene Japón, lo ha tenido siempre y no creo que cambie, quizá también es suyo, su constitución. Ahí vienen ustedes la puntuación 9.70, 9.55. Y va a actuar el conjunto de Noruega, un décimo en el último campeonato del mundo, con lo cual vemos que ha subido bastante su nivel, puesto que entonces no llegó ni siquiera a las finales. Parte con una puntuación de 18.975. Noruega tiene una buena composición, no destaca mucho en ejecución, tampoco arriesga demasiado, por eso no tiene fallos espectaculares. Desde que comienza la música, en este momento que han empezado el movimiento de las gimnasas, cuando entran en el tapiz tienen justo quince segundos, se paran las seis gimnasas y comienza el ejercicio. Si superan estos quince segundos, se les finaliza con cero treinta. Hasta que la última gimnasia, ahora para... Son quince segundos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. 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 de éxas a lanzar, recoger los aparatos que vayan simultaneamente, los seis. van simultáneamente, los seis. las pelotas que están realizando los botes y las otras fenostradas realizaban círculos. trocamientos sobre la mano. como hacen una formación de diagonal. En este lugar, el equipo de Bulgaria. Y ahí tienen ustedes al equipo de Bulgaria. Es verdad que este año no están arriesgando tanto como en otras ocasiones. Pero hay que ver que han construido su ejercicio en base a la música. Están, creemos, contando una historia. Verán ustedes, yo te doy el aro, tú me das la pelota, yo te quito el aro, tú me robas la pelota. Es así, es una historia que es en lo que han hecho la composición, porque todos los ejercicios es el mismo. Buenas noches, espectadores de la primera cadena, cuando tienen ustedes en sus imágenes al equipo de Bulgaria, el que va a ser el campeón del mundo con todas sus días en conjunto. España, por el momento, en cuarta posición. Ha tenido a los lunes fallos y Marta Cantón en junta posición en finales. Vean ustedes imágenes del ejercicio que con toda seguridad va a ser campeón del mundo. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan de los dos que están en base de la música? Sí, porque la música es muy abstracta, igual que la composición del ejercicio Es muy difícil a veces ver qué formación tienen, qué cambios han hecho. a veces resulta demasiado abstracto este conjunto Vemos ahora mismo las tres sinastas están con un aro y una pelota y las otras tres sin aparato. Reciben enlazamiento con la pierna. Tienen muchas dificultades, no han fallado nada Alguna recogida de aparatos han tenido que desplazar hacia ella Pero quizá ha sido más regular que la Unión Soviética En espera todavía de su actuación viene detrás de Bulgaria Posiblemente quede campeona Ahí tienen ustedes, no sé, sale, no en pantalla, pero si no está en pantalla, todos dieces, todos dieces Bueno, han salido todos dieces en composición y todos dieces en ejecución Yo debo decir que no estoy de acuerdo con esas notas En composición puede ser, decíamos en la anterior ejecución de Bulgaria el sábado Que en composición, según el nivel que están, se lo merece Pero desde luego en ejecución debo reconocer que no estoy de acuerdo Con lo cual quiero decir que ahora mismo ya Bulgaria se proclama campeón del mundo Porque la Unión Soviética es imposible matemáticamente que la supere Y atención porque ahí tenemos a las directas rivales de las búlgaras La Unión Soviética subcampeona del mundo en el último campeonato de Estrasburgo Y como decíamos, ya subcampeona del mundo en estos mundiales de Valladolid Sí, porque es imposible ya que puedan superar a las búlgaras Unión Soviética subcampeona del mundo en mixer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.